Con información de último minuto, delincuentes armados habrían intentado asaltar una casa de cambio en el distrito de Magdalena. Según los primeros reportes, habría un cambista herido de bala en la pierna. Esto sucedió en el cruce de las calles San Martín y Castilla, en el mencionado distrito. Hasta el lugar ha llegado un gran contingente policial que está cubriendo esta emergencia. Es una noticia en desarrollo y tenemos ahí precisamente las imágenes y vemos a los efectivos policiales ya en el lugar y a las personas alrededor de esta casa de cambios que habría sido víctima de la delincuencia. Repetimos, la información preliminar que manejamos gracias a nuestra área policial es la de un cambista herido en la pierna por un impacto de bala. Esta es información de último minuto. Esto ha ocurrido en las calles San Martín y Castilla, en el distrito de Magdalena. Por supuesto, todos los detalles nos tendrá esta noche en nuestra edición central.